Terapia de pareja Terapia de pareja Terapia de pareja Estamos en la sección de Terapia de pareja. Hoy traemos un caso con un gran parecido con la realidad, seguro que alguno de ustedes ha tenido una historia similar o le han contado una historia similar. Es un chico joven un buen estudiante universitario y su mejor amigo otro estudiante universitario vecinos que coinciden en la facultad que coinciden para tomar una cervecita con los amigos, que estudian juntos que se dejan apuntes y entonces surge entre ellos una amistad, un cariño, una ternura una complicidad y en uno de ellos que es este... vamos a llamarlo Enrique que viene a la consulta viene a consultarnos porque él está angustiado últimamente, en los últimos meses está muy angustiado porque cada vez que se acerca a su amigo para conversar él piensa que hay una atracción física entre ellos y cuando se marchan cada uno a su casa porque ya han estudiado en la biblioteca juntos siempre le cuesta mucho separarse y cuando está en casa estudiando a veces por la noche a solas se acuerda mucho de su amigo incluso ha llegado a tener sueños que él piensa que podrían tener que ver con algo erótico este es el motivo de consulta viene aterrado porque él se plantea ¿seré homosexual? y no lo sé, pero mire, dice doctor, pero a mí también me gustan las chicas lo que pasa es que lo que me ocurre con mi amigo no me ha ocurrido nunca con una mujer o nunca me ha ocurrido con otro hombre está en esta situación de nerviosismo, de angustia no sabe si apartarse de él si dejar, si interrumpir los estudios si cambiar el grupo entonces hay ciertas cuestiones que vienen a interponerse en su vida cotidiana que para él es eficaz es un buen estudiante que para él es muy divertida es muy gozosa son muy buenos compañeros entonces, en esta situación Enrique los consulta es muy interesante lo que ocurre de la primera a la segunda sesión de psicoanálisis el mismo Enrique viene y empieza a plantearse que eso que le puede pasar que eso a quien se atrae no tiene que ver ni con su amigo ni con él sino con la materia que están estudiando son dos jóvenes estudiantes de arquitectura y el deseo que se genera en frente a la arquitectura hace que el compañero el otro, el auxiliar se muestre deseante tan deseante como es él es decir, que no tiene nada que ver con la sexualidad con el compañero sino con la sexualidad que también nos despierta lo mejor de nosotros que está fuera de nosotros en este caso un estudio universitario de arquitectura y 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